este vídeo se llama qué pasó con este iphone 11 pro max después de esa dura prueba de agua ay mi dinero no 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 puede ser dónde está mi dinero chicos wow hace cuatro días 45 hace cuatro días y una semana en una semana le hicimos la prueba de golpes al samsung galaxy no 10 se dañó se dañó completamente el no 10 después conseguí otro no 10 y le hice la prueba de congelación y en la prueba de congelación el no 10 también se dañó o sea oigan bien al galaxia 70 hace unas semanas atrás le hicimos prueba de agua también se dañó oigan el lío después le hicimos una prueba de agua al oneplus 7 pro y también se dañó me llega recientemente este iphone 11 pro max y le hago esa dura prueba la prueba que publiqué en el día de ayer que lo sumergí lo sumergí en la piscina casi por cuatro metros lo metimos también en un jacuzzi caliente en fin le hicimos unas duras pruebas si tú eres nuevo en este canal de esto no es nuevo aquí nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo de pruebas y no tomamos el riesgo de que algunos dispositivos sobreviven y otros dispositivos se dañan simplemente te estoy mencionando los que se dañaron pero yo he presentado un montón de dispositivos que han pasado la prueba de agua e inclusive ya teléfonos gama media que no cuentan con ninguna certificación a prueba de agua sin embargo otros dispositivos se me dañaron como el iphone x el iphone x tenía una certificación ip67 y se dañó con la prueba de agua que yo le hice pero me llega recientemente daño el no 10 daño el otro no 10 con la prueba de congelación y daño también en el a70 me llega recientemente el nuevo iphone y dios mío hay mi dinero no puede ser y miren la cámara miren miren como la cámara me sigue bien si me muevo para acá wow miren qué chulo miren miren muevo mi cara para acá es el teléfono o mi cara veamos no 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 pero es el teléfono miren a no vale es tu cara miren 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 como la cámara me sigue bien me voy para acá me voy para allá déjame si me bajo por aquí subo para acá qué chulo estoy grabando este vídeo con con el osmo poke y me gusta esto señores yo compré estado un poco que hace como desde que salió y yo creo que éste vendría siendo el segundo vídeo que yo grabo con la cámara y la verdad es que tiene buenas prestaciones te voy a dejar un link aquí en la descripción por si tú quieres ver el revisado que hicimos a ese osmo poke pero bien este vídeo se trata de qué pasó con el iphone después de la dura prueba miren chicos miren 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 la pantalla apagada ven aquí miren miren no hace nada miren miren no miren 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 m lo conecté me decía que no podía recibir carga porque sentía que tenía humedad empecé a hacerle así chicos y salió un montón de agua de aquí de estos orificios de la bocina de aquí y aquí también de adentro de donde lo cargamos salía agua de aquí de la parte de enfrente me preocupé automáticamente me preocupé y dije bueno el teléfono se dañó lo que hice fue lo desconecté porque en las otras pruebas cuando yo conecté por ejemplo el no 10 cuando yo le hice la prueba de congelación el no 10 prendía el no 10 estaba bien pero yo cometí el error de conectarlo y ahí mismo el no 10 se quemó este lo conecté cuando me dio el error y se veía o sea todavía tenía agua en estas partes de aquí y de aquí lo que hice fue que lo desconecté lo apague y empecé a secarlo oigan bien chicos oigan muy bien lo apague lo sé que bien bien sé que si todo lo dejé lo dejé en una toalla así envuelto y no no lo he sacado hasta ahora no lo hubiese sacado de la toalla hasta ahora el teléfono está apagado mírenlo completamente apagado miren 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 las cámaras miren no sé las cámaras no se ven se ven se ven seca no se ven con agua mi temor también era que se le metiera agua aquí en la cámara de enfrente como me pasó con el iphone x pero una dura prueba como la que yo le hice a este no lo aguanta no lo intenten chicos bien entonces vamos a ver hasta ahora todo está bien o sea se ve seco la cámara frontal está se que cita la triple cámara también voy a encenderlo con ustedes vamos a vivir pero no bueno la operación fue un éxito la operación salió de manera satisfactoria pero lamentablemente el paciente guindolo tenis falleció bien ya sin más preámbulo presente te vamos a ver vamos a comprobar si este iphone 11 pro max aguantó esa dura prueba que le hicimos ayer en esa piscina olímpica lo sumergimos casi por 4 metros y recuerden que tiene certificación ip68 puede sumergirlo debajo del agua 4 metros durante 30 minutos le hicimos una prueba de 40 minutos bajo de agua y ayer lo sumergimos casi 4 metros bajo el agua bien ya sin más bla 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 presente te vamos al grano bueno ya 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 no quiero que me pase como lo que me pasó con el no 10 porque guau daniel no 10 y mi madre pero ya este canal es para esto aquí nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo de pruebas chicos vamos a aprenderlo a ver a ver de la vete este vídeo aquí en el carro porque ando haciendo una diligencia estoy fuera del laboratorio vamos con ustedes nada más darle por aquí 12 a ver a ver es un lío con esta cámara porque guau díganle que no a esa pelota wow miren chicos vamos a ver guau pasó la prueba ya van 24 horas después que le hicimos la prueba en la piscina veamos 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 miren guau nuevecito oh my god lo metimos en un jacuzzi caliente lo sumergimos casi 4 metros duró 40 minutos bajo del agua le damos la puntuación máxima está completamente nuevo déjame ahora déjame poner algo de audio vamos a ver si la bocina es también a ver a ver bueno yo no tengo internet aquí no tengo internet ahí está oigan si perfecto la bocina de aquí abajo la bocina de aquí arriba trabajando al ciento por ciento a ver déjame adelantar un poquito si volumen al 100 listo vamos ahora a evaluar las cámaras porque físicamente no se le veía ni una gota de agua vamos a evaluar las cámaras ahí está la cámara trasera veamos a las cámaras traseras sí perfectamente chicos miren cómo se ve déjame evaluar el otro los tres lentes porque ustedes saben espérate que la cámara se fue para allá por aquí es que yo estoy esta cámara es un lío porque fíjense cómo se quedó para el otro lado porque está activado el tracking el tracking de mi rostro y cuando yo me muevo miren se mueve la cámara entonces vamos a ver el otro lente si el otro lente perfecto porque tiene triple cámara para ver si uno de los lentes sufrió algún daño perfecto ahora la parte frontal déjame tirarme una foto a ver a ver miren chicos wow qué gran trabajo hizo a por en esta certificación ip68 está trabajando al ciento por ciento tengan cuidado chicos a la hora de ustedes hacer una prueba como ésta yo certifico que si tú vas a una piscina puedes bañarte sin mayor problema pero no abuses de la confianza es decir no lo lleve tan extremo como yo hice que ustedes vieron que yo lo sumergí prácticamente casi cuatro metros pero si tú vas por ejemplo a una piscina con tus amigos y quieres tirar te surf y quiere grabar debajo del agua sacarte un par de fotos debajo del agua puedes hacerlo no tengas miedo porque el teléfono por una prueba como esa no se va a dañar dato importante no en noche que es si está certificado para meterlo en el mar recuerda que si tú lo metes en el mar ya son ya hay otras cosas y puede hacer que en la playa por ejemplo en la playa no te aguante la certificación ip68 pero en una piscina con cloro ustedes saben que la mayoría de las piscinas siempre tienen un gran contenido en cloro esa donde yo estaba estaba que en los ojos yo no lo aguantaba y miren este nuevo iphone así que le damos por parte del presente tep acaba de ganarse puntuación máxima está trabajando al ciento por ciento si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeos como este suscríbete activa la campanita y nos vemos en la próxima durísima prueba la operación fue un éxito pero el paciente sobrevivió nos vemos en la próxima dura prueba bye bye chicos wooo